supuesto que sí que es musaca el día de hoy ya habíamos preparado el relleno de carne lagarto que recordemos que le pusimos un toque de canela para que quede muy especial cocinamos las berenjenas los zucchinis y las papas lo que nos queda ahora es armar y yo en una bandeja ya dejé una berenjena apartada una rodaja mejor dicho la que le coloque sobre ella el relleno eso porque porque quiero mostrarles que se puede hacer de manera individual o de manera familiar familiar aunque de esta forma también lo podemos hacer para toda la familia y lo que hacemos es sobre las capas de berenjena que distribuimos en el fondo de la bandeja vamos agregando nuestro relleno de esta manera este es un muy buen plato también lagarto para tenerlo guardado en el freezer se puede frisar perfectamente la musaca se frisa si se puede perfectamente y me decía mi amigo dirán que lo ideal siempre es agregarle el queso una vez que ya la calentamos en el horno a último momento en el caso de que la vayamos a frisar se frisa sin queso claro exactamente así es ahí estábamos agregando entonces el relleno una linda cantidad como para que no falte nada que no 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 nos quedemos corto con el relleno ahí está vamos poniendo todo el rellenito sobre nuestra capa de berenjenas y ahora lo que hacemos es esto me pareció realmente muy original lagarto y muy interesante en lugar de colocar una salsa de tomates lo que vamos a hacer es agregar capas de zucchini en este caso y de papas fíjate cómo va quedando esto realmente queda muy muy bueno puede ser primero las papas y después el zucchini o viceversa no hay drama vamos poniendo entonces de esta manera y vamos completando las capas de papas y zucchini vamos a poner también una sobre nuestra berenjena individual ahí está y ahora vamos a ir colocando las papitas ahí está una capita de papas y sobre eso va el queso por supuesto sobre esto vamos a agregar el queso las papas por supuesto que ya están cocinadas también lagarto que comentamos que las cocinamos en la sartén junto con no juntos sino en la misma sartén donde hemos cocinado las berenjenas los zucchini y las papas las cocinamos de esa manera me voy a ayudar con las manos para hacerlo más rápido y que lo podamos ver el proceso completo todos ahí está fíjate qué original esto realmente queda muy bueno ahí está y sobre esta capa de zucchini y papas agregamos una buena cantidad de queso en este caso la vamos a cocinar y la vamos a comer ahora por eso agregamos el queso en este momento en lugar de la clásica bechamel o salsa blanca que se suele utilizar para la moussaka ahí está ahí va a poner un poquito de queso y no te olvides del individual por supuesto no no me voy a olvidar porque es el que voy a comer yo perfecto bueno si queremos ahora podemos agregar un chorrito más de aceite de oliva para que quede delicioso lo que hacemos es ahora llevarlo al horno y cuando lo saquemos aceitunas negras y pimiento y ahí queda extraordinario así que llevamos al horno hasta que se funda el queso bueno le mandamos un saludo especial a todos los trabajadores de la televisión porque ayer fue el día de los trabajadores de televisión como no estamos en el aire así que queremos festejar con ellos el día que nos enviaron el día de los trabajadores de televisión para todos los muchachos que hacen la televisión por dentro el día para ellos